...implementar desde el próximo año el seguro universal de salud gratuito con recursos económicos del Tesoro General de la Nación, con la plata fiscal y no con la plata de los trabajadores. Tras una reunión llevada a cabo en la Casa Grande del Pueblo entre el presidente Evo Morales con la Coordinadora Nacional por el Cambio, el primer mandatario anunció que para el 2019 se garantizará el seguro universal gratuito de salud con los recursos del Tesoro General de la Nación, con el objetivo de que toda la población boliviana se beneficie con el acceso gratuito a la atención médica. El tema de inversiones en temas de salud, pero quiero resumir de manera muy concreta. Hemos acordado, hemos decidido con el gobierno nacional, con CONALCAM, no solamente de tomar los encuentros departamentales por un nuevo sistema de salud, sino hemos decidido que conjuntamente se va a debatir y ha aprobado que va a haber seguro universal de salud gratuito. Tras las reuniones se acordó además una movilización nacional para el próximo 10 de octubre, en conmemoración a los 36 años de la recuperación de la democracia, recordando la posesión de Hernán Silesuazo. Sin embargo, el proceso se empezó a gestar cuatro años antes con las primeras elecciones, después de casi dos décadas. En 1964, el golpe militar de René Barrientos a Víctor Paz Censoro dio inicio a los 18 años de dictaduras militares, durante los cuales Bolivia vivió 14 gobiernos de facto. Convocamos a la movilización del 10 de octubre en todas las ciudades capitales, en homenaje a los compañeros obreros, campesinos, indígenas, dirigentes universitarios e intelectuales de la izquierda y sectores progresistas, caídos y torturados en la lucha contra la dictadura, que fueron impuestas para frenar el avance liberador de los pueblos en América Latina e imponer las bases del neoliberalismo. Al asumir la presidencia, la frágil democracia boliviana se encontraba frente a una muy difícil situación social, económica y política. Luego vino el periodo de casi dos décadas de la llamada democracia pactada, sustentada en sucesivas coaliciones a multipartidistas de gobierno. Para entonces, con el inaugural decreto supremo 21-060, la democracia ya se había emparentado con el neoliberalismo. Sin embargo, el cambio llegó con el modelo económico con retorno del Estado en la pauta de integración social, a más allá de la sola declaración de la diversidad. Pronto se cumplirán 36 años continuos con una mayor participación política ciudadana, sobre todo de indígenas a mujeres y organizaciones sociales, pues en la nueva constitución del 2009 se reconocieron tres formas de democracia, la representativa, la directa y participativa y la comunitaria. Para ver cómo podemos convocar a nivel nacional este día histórico, el 10 de octubre, en los nueve departamentos, ciudades capitales del país, a la cabeza de las centrales obreras departamentales, federaciones departamentales, para de alguna manera hacer conocer y gritar con ese orgullo, con ese respeto, quiénes hemos sido los que hemos recuperado la democracia en el país. Destacar además que en los comicios del 2014, Bolivia logró la primera asamblea legislativa paritaria con un 49% de mujeres asambleístas, lo que le convirtió en el segundo país en el mundo con mayor participación femenina en esa instancia.